El edificio de la Manzana 1A del fraccionamiento Nuevo Mirador fue demolido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal, Seratu, ya que presentaba daños estructurales de origen. Diez familias decidieron quedarse en las áreas verdes entre láminas y lonas que dicen no tener para pagar renta. Los departamentos se entregaron hace ocho años a familias que resultaron afectadas por el paso del huracán Ingrid Immanuel. Familias que vivían en zona de alto riesgo perdieron su patrimonio, por lo que ingresaron como beneficiarios a programas sociales implementados por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ante el desalojo, alrededor de diez familias construyeron con lonas, láminas y madera casas provisionales en las áreas verdes del fraccionamiento. Ante la incertidumbre de que en cualquier momento pueden ser desalojados por Sedatu, ya que cuando inicie la construcción llegará maquinaria pesada. Señalaron que al recibir sus casas en el gobierno de Enrique Peña Nieto dejaron de ser damnificados, pero la obra mal hecha los colocó en un estado de vulnerabilidad. Con imágenes e información, la agencia cromática para CN6 Noticias informó Servando Mejín.